Con una inversión de 170 millones de pesos, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, realizó las adecuaciones de algunos espacios del centro de convivencia. Específicamente la personería municipal y la comisaría de familia fueron los espacios que se modificaron, esto con el fin de brindar una mejor atención a la comunidad. Un recurso que destinamos desde la Gobernación de Antioquia, nosotros como misionalidad de la Secretaría, tenemos la tarea de apoyar a los municipios en la adecuación de la infraestructura para los servicios de seguridad y justicia. Entonces hicimos una inversión de alrededor de 170 millones de pesos, lo hicimos a través de nuestra empresa de renta en Antioquia. Y bueno, como dijo el alcalde, muy contentos de poder inaugurar este espacio que estamos seguros que le va a facilitar todos estos servicios tan importantes de seguridad y de justicia a todos los habitantes del municipio de Sonzón y en general a toda la región. Y que también es importante reconocer que este es un edificio en donde quedan concentrados muchos de los servicios, entonces que eso es importante para la facilidad y que tan amigable es prestarle el servicio a los ciudadanos. Uno de los principales objetivos es que a partir de la fecha la comisaría y la personería, quienes deben atender casos en total intimidad, lo puedan hacer cuando sea necesario. Es un espacio para que mejora esas atenciones que tenemos actualmente, desde la personería, la comisaría de familia y también otras entidades que se encuentran en el mismo edificio, también como la inspección de policía. Son espacios para los sonzoneños y sobre todo para esas comunidades que lo necesitan, que necesitan esa mejor atención, esos mejores procesos para combatir tanta problemática que se presenta en el municipio, como esa violencia intrafamiliar, esos casos de abuso sexual a menores de edad, todos esos casos para reparación de víctimas. Entonces son espacios fundamentales que son necesarios para el municipio y que nos alegra ese apoyo de la gobernación para contar con ellos. Sí, precisamente yo llegué acá el primero de marzo, encontré unas instalaciones poco adecuadas para la prestación de un servicio eficiente a la comunidad, teniendo en cuenta que teníamos el espacio para guardar, no había espacio donde guardar la documentación de la personería municipal, que es fundamental poder guardar la historia de la personería. Y ahorita ya contamos con un espacio más adecuado, con una oficina más adecuada en el cual podamos tener más independencia para que la población que se acerque puedan ser escuchados de forma individual. Porque antes teníamos varias oficinas en la personería, ya va a quedar funcionando solo la personería municipal en este espacio y también en la comisaría de familia para que se le garantice el derecho a la reserva de la población. Entonces también quedó un espacio muy bien para atender a toda la comunidad del municipio de Sonzón.